Estamos acá en el Palacio Sarmiento, terminó la reunión paritaria salarial que fuera convocada por la Subsecretaría de Políticas Universitarias. El ofrecimiento fue un 3% para este mes, un 2% para el mes de septiembre, absolutamente insuficiente, rechazamos todas las federaciones de esta propuesta, con lo cual ratificamos con más fuerza que nunca el paro de 72 horas para la próxima semana, lunes, martes y miércoles, porque los salarios de la docencia universitaria y preuniversitaria siguen quedando por debajo de la línea de la pobreza, porque no hay un solo peso para la garantía salarial, porque no hay respuesta para el FONIT, porque no están los montos necesarios para la capacitación gratuita y en servicio, por lo tanto, con toda la fuerza a que se escuchen nuestros reclamos, 12, 13, 14 de agosto vamos al paro sin asistencia a los lugares de trabajo, participando de todas las actividades que se propongan en las distintas universidades.